He raised me to sing Thank you Jesus We need your glory oh God Feel this way Llena este lugar Feel this way Llena este lugar Feel my life Llena mi vida Feel my life Llena mi vida Father feel my life Father llena mi vida Father I want more of you Oh God I want more of you Father we want more of you We want more of you Lene mi vida THERALD ¡Gracias! 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 ¡Argindo! Oh, begin to ask the one to speak to touch. Oh, I feel this presence in the spirit. To find that touch. Don't pass anybody. Don't pass eso. Oh. Don't forget to talk to him, sir. Don't speak. Oh, drink from the river. Oh, that way. Oh, drink from the river. Oh, I drink from the river. Oh, that way. Oh, drink from the river. Oh, that way. Oh, that way. Oh, let's love the river. Oh, that way. ¡Gracias! ¡Gracias! La Biblia dice que él derramará agua sobre la tierra sediente. Él derramará agua sobre la tierra sediente. Una de las razones por las que el Señor no está visitando a esta generación es la falta de hambre. Es la falta de hambre. Oh, if we hunger and if we thirst after him, he will feel us. He will feel us. We hunger and thirst for you, oh God. That you will visit us in this generation. That you will visit us in this generation, oh God. That you will touch us in this generation. Father, we hunger and thirst for you, oh God. Oh, hallelujah. Father, we give you praise. We worship you. We exalt you. We magnify your name. We glorify your God. Also is your name. Mighty is your power. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Oh, hallelujah to King Jesus. 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 Hallelujah to 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 Jesus. We bless your name. Awesome, awesome. Hallelujah. Give God praise. Give God praise. Come on, somebody have a clap for Jesus. Somebody give a clap for Jesus. Somebody give a clap for Jesus. Hallelujah, hallelujah. Give God praise, amen. Hallelujah. You know, we have on Friday nights, you guys that are not coming are really missing it. On Friday nights, we just wash it. We wash it for Him. We just wash it. And it's just, it's amazing. Hallelujah. Because, you know, we're doing Bible study on Wednesday and we have the Bible study on Wednesdays. Amen. The Bible study on Wednesdays. We do Bible study on Wednesdays. On Friday, we wash it. Hallelujah. We spend just time worshiping and just worshiping. Hallelujah. Hallelujah. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. And give God praise. Hallelujah. And so, if there are dates, you should, if you can, come and worshiping. This week, you know, we do different prayer programs. We do different prayer programs every week. In the first three weeks of the year, we do a prosperity declaration. Las primeras semanas del año hicimos la declaración de la prosperidad. So, we do different things. And then we do attacking the enemy of our common. Before we go to, we did strong man. We did destructive covenants. impactos destructivos. And we do, we did, no, we did familiar spirits. So, right, this week we're being married. And most of the time, like I always say, as a God in His infinite mercy, would show us what's going on in our lives. Like, sometimes, we have, we'll have maybe a dream, a revelation, or something. And He will direct us which way to pray. If one of us, a me or Pastor Angelina, or so, if we get a, if I have a dream that somebody carried my money, I was running. So, we'll do prosperity prayer for like a week or two. Like I said, our ministry, we're not a, we're not civilian Christians. We're not civilized Christians. One of the biggest things in our generation is the civilized Christians. I remember one guy sang a song, say, deliver me from the civilized Christianity. Amen. So, we're warriors. Somos guerreros. Amen. And so, we do that. So, this week, the Lord, last week, the Lord got a revelation or something concerning the marine in the ministry. And He really did not, I mean, we're surrounded by water. And we're really surrounded by water. We have 86 acres of this ranch. And about 14 of it is water. and 14 of it is water. Big lakes. Brazos is not far from here. Each time I drive past the Brazos, I charge it with the Holy Ghost's fire and carry it with the blood of Jesus. Cada vez que paso sobre el río los brazos, leo el cargo con el fuego del Espíritu Santo. I'm sure the parents they say, what did we do to you? Y los padres dicen, ¿qué es lo que te hicimos? It's just regular, normal for me. Eso es algo regular, normal para mí. And drive past, this is quick, I like, oh yeah, you go to the hills. Paso por el riachuelo y leo el fuego del Espíritu Santo. What did we do? ¿Qué hicimos? Dicen ellos. Break off. And I'm not sure what you did, but I'm sure you did something. Amen. So we're used to driving around and releasing fire, charging the place. Amen. Are you streaming? Yes, but something's wrong with YouTube, so I'm recording in case it doesn't work. Amen. Hallelujah. I'm checking on the streaming. Anyway, so I wanted to talk a little bit about the Marine Kingdom. How many people know what Marine Kingdom means? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa el Reino Marino? Pongan la mano arriba si saben cuál es el Reino Marino. Do you know what the Marine Kingdom means? ¿Saben lo que quiere decir el Reino Marino? Put your hand up. Pongan la mano arriba. If you don't know what the Marine Kingdom means, put your hand up. Si no sabes lo que es el Reino Marino, levanta tu mano. All right. Okay. If we don't... How many people know what demons mean? ¿Cuántos de ustedes saben lo que quiere decir demonios? ¿Sabes la cosa más loca de la cristianidad moderna? Modern day. Sí. Nuestra cristianidad civilizada no lidian con el diablo. Si el Señor mismo tiene enemigos, ¿y qué tal nosotros? Lucas 10, 19. El Señor dice, mira, te doy poder para pararte sobre escorpiones y te doy poder para pararte sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. El Señor dice que te da potestad de olla sobre escorpiones y escorpiones y sobre todo la fuerza del enemigo quiere decir que el enemigo y el diablo tiene poder. Amén. Amén. A lot of people don't want to kind of deal with it. They just rather not get engaged like that. a lot of people rather just chill. And that is the biggest mistake that is done in the world. In christianidad is the fact that people get saved or people come to the church and they don't teach them that this is like you just chose sites in an ancient battle. Y no les enseñan que se metieron a una batalla antigua. Once you become a christian you chose sites in an ancient battle. Now when we talk about the marine kingdom most times when you talk about the people it's like what do you mean? Even people that live in the islands that have had crazy experiences of water they've heard about mermaids and all kinds of spirits even people that they're still like what is you know? So it's kind of I don't understand it but I think part of the reasons the devil tries to keep people blinded and it's part of the reason that the devil wants to have people ciega Jesus Christ died already Jesus Christ died already everything has been taken care of and so I don't have to deal with all that anymore I just want to walk in the blessings and you're sitting there and shaking your big head and your life is put up from the floor and your life is a disaster and when most times when people start when you start trying to teach people spiritual warfare there's a contention in the spirit you know something whenever people come to our ministry and start praying warfare prayers they start hearing voices why do you have to pray like that why do they pray all these prayers he doesn't take all that you know I believe in just I really just believe in worshiping God oh yeah I'm a great worshiper too why do they pray like that why do they do all that it's not you yes if you're getting that your voice is that we don't need to that is when you need to pray yes because the devil realizes that your prayer is shaking him yes because the devil realizes that your prayer is no 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 hagas eso amen so we hear people hear those voices and it tells them don't pray like that don't do that we call them protesting powers le decimos poderes protestantes poderes protestantes hallelujah you know I've had people come to this ministry and say why do they do they pray all these prayers all the time all the time and tell them I say trust me it's effective hallelujah so when you start hearing that voice why do they pray like that why do they pray why do they pray honker down take a three day fast and pray the prayer hallelujah sometimes when I pray a prayer and I get a reaction maybe I pray some kind of prayers and I have a bad dream and I look up and say and I get a voice sir you're trying to fight back I'll go on that same prayer for one whole because it hit something yes it hit something the marine kingdom is in charge of the whole world the marine kingdom is the principality that is in charge of all the troubles of the world and the world and the world and in fact I will show you towards the end the Antichrist is marino the beast that comes out of the water even in the end the battle of the sea is marino so if a lot of people can be unaware of the marine kingdom then they are defeated before they start their christianity the marine kingdom has influence over everything I want you to turn to the book of Revelation somebody say teach Revelation 17 let's break it down from verse 1 it said and there came one of the seven angels which had the seven vives and talked with me saying unto me come here I will show unto thee the judgment of the great whore that seated upon many waters I will show you the judgment of the great whore that seated upon what many waters with whom the kings of the earth have committed fornication the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication so he carried me away in the spirit into the wilderness and I saw a woman sat upon a scarlet colored beast full of names of blasphemy having seven heads and ten arms i want you to pray say lord jesus open the eyes of my understanding lord jesus give me understanding by your word in the name of jesus say lord jesus i am your sheep i hear your voice i obey your voice i follow your voice the voice of the enemy i do not hear i do not obey i do not follow in the name of jesus hallelujah upon her head verse 5 was a mystery babylon the great mother of halots and the abomination of the earth is the mother of what is the mother of halots the mother of halotry i saw a woman drunken with the blood of the saints this entity is what this entity is what is the blood of the saints and with the blood of the martyrs of jesus when i saw her i wandered with great admiration hallelujah hallelujah you see the lord told took this if you revelation 17 right in apocalipsis 17 it's actually the start of the judgment of this great hall but god describes the hall but god describes the hall shows us what she does and then shows us her judgment she is drunken with the blood of the saints so many evil so many people have died so many people have died so many people have died perished because of this woman that is seated upon the water amen you see the bible says there there was a woman that was seated on a scarlet colored beast and this beast has names of blasphemy and this beast has names of blasphemy alright so if you read in verse 8 he says the beast which thou saw it which is not and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition and there that build on the earth shall wander whose names are not written in the book of life from the foundation of the world what is this beast verse 9 here is the mind that has wisdom the seven heads and the seven mountains on which the woman is seated what are the mountains these are the different how do I call it mountains of influence in the world government entertainment family religion money financing you have something education what is this you have something so there are different mountains and this woman is seated upon all of them if you see in our generation right now craziness is being released in all of them in all of them hallelujah hallelujah so you see that this woman is seated upon the mountains all right now verse 12 in the verse 12 said the ten homes which thou have seen are ten kings which have received no kingdom as yet but receive power as kings in one hour with the beast but for one hour they will receive authority as kings as kings with the beast if you google it you used to work for the UN there are ten major regions in the UN there are ten regions there are ten regions that have not really come out like there are ten regions upon which this woman sits but it says these ten kings don't have a kingdom yet they have not come out yet like we are in charge but they will receive power with the beast they have already set it up or they have to do is when the beast that comes out of the river in Revelation back up in Revelation 13 he would now be in charge of these different regions verse 13 said these have one mind and they shall give their power and strength unto the beast right so these regions will give their power to the beast it's coming they shall make war with the lamb and the lamb will overcome them somebody say hallelujah hallelujah verse 15 he said the waters which thou saw it where the horse seated are peoples multitudes nations and tongues hallelujah there are what hallelujah son que everyone hallelujah hallelujah there are what everyone people multitudes nations and tongues this power sits upon many waters and what are the many waters people nations multitudes the ten hounds which thou saw it are and the ten who saw it upon the beast shall hate the war so finally God will make this power this God will set confusión among them the nations will turn against this it's going to happen it's coming verse 18 it says the woman which thou saw it is a great city which reigneth over the kings of the earth he reigns over what the kings of the earth this woman is actually called a city this is a principality that reigneth over the kings of the earth I mean you would notice that every time a new president a new king a new ruler takes place in this world they have to go to some place in Europe and pay homage to the whole hallelujah they have to go to Rome they have to go to Rome yes they have to go to Rome everyone of them hallelujah hallelujah now go to chapter 18 the Bible says in verse 3 say for all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication the kings of the earth have committed fornication with her the merchants of the earth have wax rich through the abundance of her delicacies that means this kingdom they have stuff that they give to their people I heard another voice from heaven saying come out of her my people do not partake of her sins that you don't receive her place come out of her my people that one is tough because right now if you look at christians you look at pastors you look at ministros they have gone deeper and deeper and deeper into her everywhere you see pastors ministros the way they roll the way they dress the way they do everything you see that the marine kingdom has overtaken the world and the church those days when we used to talk about holiness inside and outside it's gone it is so bad that sometimes you just if you start talking you're not going to know where to stop you're not going to know where to stop you're not seeing why it is hard for revival to come because most of the church is in her most of the church is in her he has affected the minds of people the ways of people everything 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 glory after mercy on us amen verse 7 says how much she glorified herself and lived deliciously so much torment and sorrow give effort for she say in her heart I sit a queen I am no widow and I will see no sorrow so when we talk about the queen of the coast the queen of heaven the devil is actually dealing with a queen if you go in the beginning in the book of Genesis they always have this male female god which represents the devil they started really talking about it in the book of Genesis I think Genesis said about Nimrod remember during Bible study we talked about Nimrod from the book of Genesis he changed his name to Gilgamesh when he died he was buried under the river by Euphrates and in Revelation Euphrates is going to dry up and they're going to release four angels bound in Euphrates that will kill one third of humanity and they're going to to take four angels that are there and they're going to matar a third or cuarta parte de la humanidad this is real Bible and current events meeting because as we speak because as we speak mientras estamos hablando the river Euphrates is drying up it's mostly dried up and as it dries up from the air it forms Omega it forms Omega it's real Google it's real became his wife became his wife and they gave birth to Tamuz and they gave birth to Tamuz you read the book of Jeremiah and if you read the book of Jeremiah how the women of Israel the women of Israel were standing in front of facing the east worshiping Tamuz facing where dando vuelta hasta donde the east al oriente what religion faces the east cuál religión se ve siempre al oriente islam hallelujah so there are some religions from their worship you will know that it's Tamuz they're worshiping hallelujah hallelujah so you will see this the entity this dual deity Baal and Asherah Baal and Asherah Baal was the son Baal era el hijo and also the wife and also the wife crazy but they are trying but you know the devil always twist things that God does corrupts things that God does you see the Lord Jesus Mary was the mother of the Lord Jesus and then she also became part of the bride of Christ and she also became part of the bride of Christ so there is like if you can convert your bride we can do this too and we can do mess up the world hallelujah when we talk about things like incubus and succubus I'm just trying to explain the things that the devil knows people are telling how can the spirit give birth to humans how was the Lord Jesus born how was the Lord Jesus born spirit you know something and then the devil is like okay if you breathe upon Mary now I can use that as a reason to start corrupting women to start corrupting women do you know something so there are laws in the laws in the spirit you know that have to be followed that all that have to be followed in our world is controlled by the marine this woman that is seated upon many waters now I want you to go to verse 11 now I want you to go to verse 11 Revelation 18 11 he said the merchants of the earth shall weep and mourn over her for no man buyeth her merchandise anymore merchandise of gold silver precious stones you see the bible says that the kings of the earth have committed fornication with her the merchants of the earth have done business with this kingdom you see when the lord jesus was tempted in the wilderness the devil looked at him and told the lord look at all the kingdoms of the earth I will give it to you because it was given unto me if you worship me you see the devil this entity has a lot of things in his in her coffers and she uses to trade I will give you money if you worship me I will make you famous if you worship me I will give you jobs friends friends influence and influence I will give you anything you have to stop worshiping God you have to come into me many people in this world are trying to get money all kinds of things by digging deeper and deeper into her but here is something if you are a child of God and you are dabbling into her the Bible says she should come out of her you will receive plagues because here is the issue the people that the devil gives his stuff to are those that are sold out to him the devil the people that the devil gives his things are the people that are vendidas to him the church that is playing around with her are not getting the blessing that is why I see a lot of church folks really struggling a lot of regular folks are struggling they want to be rich they want to do they want to do that but life is a struggle because you see before you really make it big on this earth you have to submit to one deity or the other if you stand in the middle trying to play around with the marine kingdom but not really cross over to selling your soul but you don't have cross over to sell your soul you are not going to prosper you are not going to prosper you are not going to be struggling you know something guys listen to me if you are going to be successful in this world if you are going to rise to the top if you are going to rise to the top you are going to have to submit someterte servir con todo tu corazón a una deidad o la otra muchos de nosotros que no queremos servir a Dios pero no hemos pedido nuestra alma totalmente al diablo vamos a pasar el resto de nuestra vida batallando me oíste bien, ni lo ves la mayoría de la gente está batallando quieres subir en este mundo tendrás que someterte a una deidad o a la otra el reino marino no va a compartir sus riquezas contigo te van a dar solo un poquito para atraerte para que no sirvas a Dios y cumplas su propósito en su vida hay mucho tormento que te da ella mucho dolor de cabeza y dolor te da ella quiere atraerte a su reino para que no sirvas a Dios de veras estás tratando de jugar con ella pero no has cruzado hacia ella completamente y sigue tratando de atraerte te da un poquito acá toma un poquito acá un poquito ¿por qué vas a hacer todo eso? siempre le digo a la gente si no vas a servir a Dios véndele el dúo al mal diablo vas a terminar en el infierno de todas maneras ¿por qué batallar en esta tierra si vas a terminar en el infierno? te dije a un joven con el que estaba hablando estaba ministrando, ministrando y estaba hablando y no me hace caso y le dije al Señor es posible que estás apuntado al infierno me dijo eso es mal es grosero eres grosera yo no soy grosera te estoy diciendo si no le das tu vida a Cristo vas a ir al infierno eso no está bueno me dijo me dijo ok trataré de ser buena la próxima vez aleluya aleluya he said the merchants of the earth shall weep and mourn over her because no man buy it a merchandise anymore y dice los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías merchandise of gold silver precious stone mercadería de oro plata y de piedras preciosas eso suena como dinero ¿verdad? and fine linen y lino fino purple silk scarlet púrfura de seda de escarlata all manners fine linen purple silk scarlet eso suena como la moda all manners of wood all manners of vessels of ivory de todo objeto de marfil all manners of precious wood brass iron and marble de todo objeto de madera preciosa y de cobra eso suena como furniture suena como muebles ¿no? yes that means you can actually become like a famous architect te puedes convertir en un arquitecto famoso arquia furniture muebles de aquí you can be a famous gold you know butch gold you can be a famous fashion o una diseñadora de moda famosa valenciaga valenciaga anything puede ser cualquier cosa right? ¿verdad? and all manners of cinnamon odors ointment frankincense y toda clase de especias canela especias aromáticas incienso what are those? mirra oliva ¿qué es eso? cinnamon odors frankincense canela especias aromáticas incienso ¿qué es eso? ¿qué son eso? perdiós perdiós la compañía de los aceites de ungir ¿ves? even the anointing aún la unción el diablo te puede dar la unción el diablo puede poner su unción en alguien y pueden ser grandes van a ser elocuentes serán ricos y famosos that's why if you notice that most people that are rich and famous in this world are not christians la mayoría de la gente grandes en la tierra son ricas y no son christianos porque los christianos no quieren ser ricos y famosos no han decidido que van a cruzar totalmente al diablo solo ponen un dedito aleluya cristianos que quieren ser famosos y ricos no han dado el último paso de vender su alma aleluya aleluya so they can't really be rich and famous realmente no pueden ser ricos y famosos it says here that fine flour, wheat, beast and sheep aceite, flor de harina, trigo that sounds like food right that means you can be a famous restaurant puede ser un restaurante famoso aleluya you can be like a famous starbucks puede ser como un starbucks famoso aleluya aleluya let me share you something déjame mostrarte algo you can be famous in anything puede ser famoso en cualquier cosa from the marine kingdom del reino marino let me read this about starbucks déjame leerte esto acerca de starbucks hello hello hey how many people drink starbucks in this place cuánta gente de aquí toma starbucks if you drink starbucks put your hand up si toman starbucks levanten la mano no no ah thank you for a liking this ah ah I copied I copied this copié esto when we're talking about the marine when we're talking about the marine kingdom we're talking about the marine kingdom I copied this copié esto from their website de su página de internet you see that thing that they have ven esa cosa que tienen de logo it's a siren es una sirena you know what a siren is sabe que es una sirena siren is the daughter of a sea god la hija de un dios del mar and a siren sings y una sirena let's hear as a siren will sing this beautiful song sirena canta esta canción es bella and will love your ships love sails and then when they come you kill them y cuando lleguen los mata yeah that's the siren esa es la sirena vayan busquenla en google alright so this is starbucks talking about their siren ese es starbucks hablando de su sirena their logo porque su logo es una sirena it used to be initially the dress was out and people made a loud noise era que tenían los senos afuera y la gente criticó entonces la cubrieron it's a siren es una sirena technically a mermaid technically es una sirena this is what they say es lo que dice ellos so who is the siren this is on starbucks eso es en la página de starbucks it's a great question it is one we keep asking ourselves during the evolution of our logo estamos preguntándonos en la evolución de nuestro logo and we all needed to really deeply understand for ourselves who she is todos teníamos que tener de entender profundamente realmente lo que ella es show a little history a un poco de historia let's go back all the way to 1971 to when starbucks first came to be regresemos a 1971 cuando empezó starbucks in a search for a way to capture the seafaring history of coffee and seattle's strongest roots there was a lot of pouring over old marine books going on suddenly there she was a 16th century news woodcut twin tailored mermaid or sorry there was something about her a seductive mystery mixed with nautical theme that was exactly what the founders were looking for a logo was designed around her and our long relationship with the siren began over the last 40 years we've made some changes to that identity now we're doing that again to keep ourselves relevant as we evolve without ever losing sight of our heritage but the siren has always been there she's at the heart of starbucks they go down to see she's a storyteller carrying the lure of starbucks ahead lure it's like and remembering our past in a lot of ways she muse always inspiring us and pushing us ahead and she's a promise too inviting all of us to find what we're looking for even if it is something we have not imagined yet she means something different to everyone who sees who knows her for me she's kind of a final say on the spirit of everything we write we do as I'm writing this I wonder what she thinks oh my god she said for people all over the globe she's a signal of the world's finest coffee and much more she stands unbound sharing our stories inviting all of us to explore to find something new and to connect with each other and as always she's urging all of us forward to the next thing after all who can resist her Jesus who can resist her God have mercy when I say the marine kingdom sits upon many waters and gives her so among the merchants among the things that the marine kingdom has in her coffers like I said gold silver precious stones that's money lino purple silk color sounds like fashion do you realize that the fashion of the world is getting crazy and crazy do you have dado cuenta que la moda del mundo está más loca y loca I mean the fashion of the world is wild you know if you look at people today on the streets I showed you a video of New York like 30s yeah I showed you that video that everybody walking around you thought they were all going to church like old-fashioned church women had long dresses they had their pants they looked like the men had suits they were all dressed nobody was sagging and pants hanging you didn't see short skirts and well you can barely see your vestidos cortos y enseñando su panza I'm telling you I'm going to show you guys our video on Wednesday this was like people going to work people going to a new stand to buy newspapers they had beautiful hats they just nice long dresses they had short shorts with women ties everywhere you see the fashion is the one thing that has caged the world I'm a deliverance minister I deal with men dealing with the spirit of lust you see men are visual now the new fashion is women expose everything men are visual men can you bear me witness no importa que tan salvo un hombre es men are visual if a man is walking down the street and sees his breast dancing trust me no importa que tan salvo están they have to pray in the Holy Ghost not to have all kinds of ideas in their head the Bible says in the book of Isaiah chapter 3 from verse 26 the daughters of Zion are wanton they walk with stretch footnecks minxing and twisting and kind of fashion the men have fallen by the sword los hombres han caído por la espada you see the word of God says if you look at a woman lost you've already committed adulterio our boys are suffering young in school boys am I lying I'm lying I'm lying when you go to school and see all those things you go what do you think do you think when men go around and see women dress all like in a the men have to be in a way it's deliberate because if the men fall by the sword if our men are corrupted internally with all this action of the marine kingdom son contaminados internamente por la moda del reino marino if men would fall los hombres caen aunque ellos no vayan a cualquier cosa ya han caído you guys know what I'm talking about you are at work and this girl is at work it doesn't matter what man is their whole brain turns off todo su cerebro se voltea se voltea arriba para abajo es mentira muchachos hombres ¿me pueden testificar? tengo testigos todos sus esposas cierren los ojos porque los esposos dicen si me miran no mira a mi no me mires aleluya esto es parte del reino marino es parte de lo que el reino marino hace que la moda se ha convertido tan perversa que un hombre promedio de nuestra generación está sufriendo de lujuria y de adulterio y eso es parte de eso y eso es por eso que las mujeres deben de vestirse modestamente y entonces yo no sé qué demonios está en nuestra generación si el hombre me mira a mi y no se puede controlar el problema es con él no es de la manera que los hombres fueron creados como siempre les digo la sangre solo puede apoyar un órgano o el cerebro o allá abajo cuando la sangre se baja del cerebro y el hombre ya está no puede razonar no importa qué tan salvos están y los hombres están viendo y dicen que nos está exponiendo eso es la manera que fueron creados cualquier hombre no importa que los hombres ponlo en un cuarto con una mujer de sudas caerán ponlo en un cuarto con una mujer de sudas pero ellos van a fall porque eso es la manera que los hombres son creados por Dios para que sean fructímenos y multiplicen para que sean fructímenos si se multipliquen para que sean fructímenos Jesús tenga misericordia el diablo ha contaminado y corrompido la muerte de los hombres por eso es que Dios pone esa onda sobre las hijas de Dios en ninguna parte de la vida dice que el hombre se debe decir modestamente si los hombres vienen ahí todos musculosos las mujeres lo resistirán nosotros somos emocionales la mayoría de las mujeres son más emocionales puedes poner a una mujer con un hombre en el cuarto y ella decide nada pasa nada pasa y ella lo resiste muy pocos hombres pueden resistir por la manera por la manera en que los hombres fueron creados porque cuando dice la biblia que las hijas de Sion han caído los hombres han caído este es un ataque serio a la humanidad y te digo hija de Sion no seas partícipe de eso yo sé que muchos dicen que estaban aquí en la iglesia y cuando las veo en Facebook digo yo y cuando las veo en Facebook digo yo y yo digo Dios oye porque si estás orando orando y ayunando y querer servir a Dios y el espíritu de lujuria entra en tu mente te corrompe tu alma te separa de Dios y no solamente eso te trae culpabilidad y condenación cuando terminas teniendo ese sentimiento horrible te sientes sucio especialmente tu hijo de Dios y eso no es lo que quieres pensar y tener eso en tu corazón hay hombres que quieren vivir juntos y tantos pero son confrontados con los senos todos esos dos sexos todo el tiempo y son confrontados de dos partes de Walmart en la calle y ellos saben que no se deben de sentir de esa manera y ese espíritu de lujuria te entra porque lo estás viendo y luego viene la culpabilidad y condenación ese mismo diablo que está en esa mujer que la hace vestir como ramera es el mismo diablo que te va a decir mírate y te llamas cristiano mira lo que estás pensando mira lo que estás haciendo y te sientes horrible hombre me pueden testificar hola donde están los hermanos tengo testigos y es parte y es parte del trabajo del reino marino traer esta moda locura de locura que va a envolver locura de los hombres a pecar las mujeres están tratando de pasar todo su tiempo para parecerse sexual déjenme preguntarle algo vas al mall y te vestes y quieres ver sexy ¿quieres que alguien tenga sexo contigo en el mall? ¿quieres? ¿por qué quieres verte sexy? vienes a la iglesia y te vistes sexy ¿quieres que alguien tenga sexo contigo en la iglesia? ¿por qué te vistes sexy? es la influencia del reino marino y ha entrado tan profundamente pastores profetas mujeres hombres hombres lo ves en todas partes pero la cosa maloca es que nuestros hombres nunca se acostumbran para ahora ya los hombres se hubieran acostumbrado de ver a los seres por todos lados siempre traerá locura siempre corromperá el alma de los hombres ¿entendés lo que te digo? eso es parte del trabajo del reino marino la biblia dice salid de ella de mi pueblo no seas partícipe de sus pecados para que no recibas sus plagas hubo una conferencia pastoral en un hotel dijeron que ese fin de semana vieron la mayor parte de pornografía en ese fin de semana en una conferencia de pastores soy ministro de liberación y lidio con hombres que están lidiando por la jubilación los muchachos están masturbando y viendo pornografía y contamina su alma te hace que no te puedas conectar con Dios de la manera que tú quieres y el diablo sabe que si contamina tu alma te puede separar de Dios ¿qué tal que si los hombres están así? destruye la familia ¿me entiendes lo que te digo? es el trabajo del reino marino ese poder que está sentado sobre muchas aguas la biblia dice aquí dice que puede ser un gran arquitecto y construir los edificios más bellos estos días tú lo puedes ver construye todos esos edificios grandes y tienen toda clase de cosas demoníacas dibujadas en ellos tienen a Shiva la diosa de destrucción serpientes y toda clase de cosas malvadas si vas a ir a los aeropuertos en este país si vas alrededor de aeropuertos en este país entras y vas a ver cosas marinas serpientes y tortugas están en todas murales en los aeropuertos murales en el aeropuerto son cosas marinas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? te vas a poner tortugas en el aeropuerto en el piso ¿por qué? marino ¿sabes lo que estoy diciendo? porque vean dragones driving y la luz circulando ¿por qué? porque quieren asegurarse que le dan homenaje a los dioses y todos pasamos por esas partes y somos contaminados la Biblia dice en el versículo 13 dice incienso canela especias aromáticas mirra olímano vino aceite esos son los componentes del aceite de unción este reino te puede dar la unción también hay muchos hay muchos pastores marinos que hacen muchas señales similares y maravillas me acuerdo que uno de nuestros presidentes hace unos años era tan carismático y tan malvado que cuando llegó al poder estaba emocionado de todos modos era negro pero después tuve toda clase de revelaciones locas y dice este hombre es ungido pero por quién es la pregunta y cuando empezamos a ver sus frutos nos dimos cuenta quién lo había ungido porque por sus frutos se los conoceré de él individualmente legalizó perversión en este país en ese tiempo si no le hacías un pastel por una boda serás arrestado yo sabía que este hombre era un hijo que el diablo te puede dar unción la mayoría de los ministros que esta es mi biblia sé lo que digo creo lo que dice pero nunca abren la biblia nunca te enseñan la palabra de dios y tienes personas gays tienes drogas de drogas toda clase de gente en iglesia aleluya predícalo aleluya predícalo si ves a un pastor donde hay incrédulos se están ganando y están felices y no se salvan y son muy ungidos todo el mundo lo escucha y sientes que puedes tomar control del mundo hasta que llegas a tu casa y la batalla está en tu casa es la unción pero de dónde viene esa unción el diablo puede ungir a la gente la biblia habla de las señales y prodigios de mentira de engaño en Egipto cuando Faraón y Moisés tiró la serpiente puso su vara los magos de Egipto también tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes ¿de dónde recibieron ese poder? marino porque ves una de las primeras señales que hicieron era contaminar las aguas de Egipto con la sangre de Jesús recoge el agua y derraman y convierten toda la agua en sangre porque Egipto estaba controlado por los marinos estaba controlado por los marinos el diablo te puede sacar la unción de ti pero la última cosa que dice acá en el versículo 3 caballos y carros el diablo puede hacer carros puedes tener un Tesla y darte vehículos y la manera más interrita de poner satélites ¿quién te ungió para eso? aleluya ¿quién te ungió? ¿por qué estás triunfando así? ¿quién te ungió? para poder darte la sabiduría de tomar satélites de todo el mundo y ponerle neurolink en todos los cerebros delante ¿quién te dio esa sabiduría? la biblia dice en el libro de Génesis cuando Dios creó al hombre no tenían armas pero en los días de Juval y Juval en Juval quiere decir weapons ¿quién les enseñó a construir armas? los ángeles ellos enseñaron cómo hacer las armas cuando dijeron que Nimrod era un cazador grande antes él quiere decir que él peleó a Dios cuando Dios dijo despársense sobre todo el mundo él dijo no no vamos a quedar aquí en Babilón en Babilón nos vamos a unir y vamos a construir una torre y vamos a poner a Nimrod de regreso en los cielos nos vamos a quedar aquí vamos a hacer la torre que la próxima vez que nos trates de inundar nos vamos a subir más arriba más arriba porque la última vez que inundaste la tierra no había torre donde se de inundar 10 años para llegar al river de esa torre antes de ese nivel de la tierra 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 tenían una mente un pensamiento y la Biblia dice que Dios vino y les confundió el idioma hace unos años también se reunieron en Suiza donde está debajo del templo del templo de Apolo y crearon la página la internet para conectar a todo mundo para que la gente tenga una mente y un pensamiento si algo loco pasa todo el mundo está conectado nuestros jóvenes todos tienen la misma batalla ¿por qué? porque la red mundial pero dice acá esclavos y esclavos almas de los hombres el reino marino captura las almas de los hombres cuando te atraen en todas esas cosas una de las cosas grandes que pasa es que tu alma está capturada la Biblia dice que el angosto es el camino que va a la vida el 99.99% de la iglesia está en el camino ancho cuando tu alma es capturada cuando tu alma es fragmentada por el reino marino por todas las cosas visuales por las que miran la música el video encuentras que es difícil servir a Dios encuentras difícil leer la Biblia no tienes deseo por Dios encuentras que es difícil retener las escrituras encuentras que es difícil seguir a Dios con todo tu corazón porque tu alma es fragmentada hay gente que el reino marino ha capturado su alma que lo ves aquí en la tierra pero están en alguna parte en el agua hay gente que está lidiando con muchas cosas horribles depresión opresión niños que crecieron en la iglesia ahora su cerebro está tan fragmentado han capturado a nuestra generación han capturado a nuestros niños totalmente programado a los niños en la escuela programado a los niños que sean centrados en sí mismo egoístas han torcido la mente de nuestra generación lo que la biblia dice la sabiduría corrupta así que el cristiano no tiene el cosmo visto de la biblia dicen cosas como de todas maneras Jesús ya hizo todo a veces cuando hablamos de la manera que hablamos las voces empiezan a hablar porque el enemigo quiere resistir tu destino cuando expones al reino marino el reino marino peleará el reino captura las finanzas quieres que dances con él para que nunca llegues a la llenura de las bendiciones de Dios estás ocupado detrás de todo y nunca lo encuentras la biblia dice en Nahum 2 en el versículo 6 el reino marino Nahum el libro de Nahum 2 es before Micah o después de Micah antes de Habakkuk el shepherd va a decir ¿qué es Micah y qué es qué? si eres cristiano y todavía estás preguntando ¿qué es Micah y Habakkuk entonces hope you are ¿qué es Nicah? ¿quién es Nahum y Habakkuk? Nahum 2 en el versículo 6 dice los portones del río se abrirán ¿crees que eso? los portones del río se abrirán y el palacio será disuelto eso significa que hay portones adentro del río abran los portones del río you dissolve the palace y Huzab shall be led away captive as she is brought up and her mates lead her as with the voice of those stammering upon their breasts verse 7 Huzab is a queen ella es la reina she has a palace tiene palacio she has maids tiene siervas ¿dónde vive? en el río en el río en el río he said Nineveh is of oil like a pool of water dice fue Nineveh de tiempo antiguo como estan que de agua ¿tú conoces el principio de Nineveh? Nineveh was built in the days of Nimrod Nineveh fue construida en los días de Nimrod you know Jonah was sent to Nineveh to preach Nineveh was facing destruction God wanted to save Nineveh but the marine powers in Nineveh had Nineveh in a chokehold pero los reino marino de Nineveh tenían en su profeta de la tierra los portones del río serán abiertos y el palacio será disuelto y el palacio será cautivado y llevado a la captividad la biblia dice en el versículo 7 y será llevado los oro there is no end of the store out of the pleasant furniture what? ¿qué? there's a palacio en el río que tiene oro y plata que tiene muebles que tiene cosas y estamos ocupados estamos batallando la vida y donde están las cosas en el río abre los portones del río a dar el poder del río llévalo a la cautividad para que puedas saquear la plata y el oro sal de ellos deja de andar con el rey marino ven de tu autoridad abre ese portón abre ese poder y vas a tener la oportunidad de tener un poquito de dinero hallelujah you see my brothers and sisters a lot of us are struggling in life muchos de nosotros estamos batallando la vida batallando y no sabemos dónde están escondidas nuestras cosas están escondidas en el río la biblia habla en el libro de Apocalipsis que estas son las cosas que están en el reino marino tú lo ves aquí en el libro de Génesis que debes de atar a esa entidad para que puedas liberar las cosas que Dios tiene para ti ¿entiendes lo que te digo? si lees en el libro de Génesis cuando Dios dividió los cielos en el principio en Génesis todo el mundo estaba inundado y el Señor vino y dividió las aguas las aguas en los cielos arriba del firmamento y las aguas abajo del firmamento y el Señor recogió las aguas abajo del firmamento y las hizo océanos y apareció la tierra seca yo estoy hablando de la gente que dice que ha ido al espacio a la luna pueden haber a la luna si el firmamento les permite ves el cielo y el perdón el sol y la luna están colgadas en el firmamento yo sé que te enseñaron en la escuela que la tierra alrededor del sol el sol y la luna están suspendidas en el firmamento de la tierra el Bible dice Joshua spoke to the sun stand still he didn't say earth stand still no dijo la tierra parate dijo el sol parate amen and the sun stood still y el sol se quedó parado es el sol el que se mueve no la tierra amen so they can try to reach the moon but the firmament el firmamento no lo sé como alguien dijo la luna esa cosa que se dieron fueron a la luna en sus cestas ¿ves? at that time we still had gramophone and we managed to get to the moon y manejamos ir a la luna we still had gramophone we didn't even have it was just gramophone how did they manage to get to the moon when we had gramophone I'm six dead y desde entonces they've no gone back no han regresado ah right now we have the worldwide weapon we have charge and they have no gone back it's crazy the fashion the technology so much demonic technology now there's a new technology that if you just give it a sentence you will produce a video que si le das una oración y produce un video white woman in Chinatown eating Chinese food wearing a red hat comiendo comida china con zapatos negros y te hace un video it's crazy es loco es loco es loco es loco es una locura es tecnología demoníaca allowing all this stuff to capture us permitiendo que todas esas cosas nos capture there was a church in Europe había una iglesia en Europa donde predicó la inteligencia artificial una inteligencia artificial predicó they said they are short of pastors so the AI preached sang call people to salvation llamó a la gente a la salvación you can do it and there were like a hundred people that sat down and listened to an AI preach it's crazy it's getting crazy and crazier because the time for judgment of this marine entity is close the Bible says that great is the Lord that judges as the world is winding down the time this time this age is winding down the devil is getting you know more 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 urgent more desperate yes and he's fighting harder to capture as many people as possible the Bible says the devil has come with great wrath because he has a short time he probably doesn't even have 10 years because everything is lining up because everything is lining up so it's our it's on to us to come out of her but this power this entity is powerful it sits upon many waters many waters are people's nations and tongues you have to deliberately work on not getting influenced by the marine kingdom and there's no vacancy in life there's no vacancy no vacancy if you don't allow God into you if you don't allow God into you the marine kingdom will take over you if you don't allow your mindset the mindset of the world which is the mindset of Babylon will take over you the world if you don't allow the word of God to overtake you the word of Babylon will overtake you the Bible says come out of her my people do not partake of her sins so you do not receive her so much torment causes this entity many destinies have been caged by the marine kingdom the enemy sees when you're getting bubbling with fire and you will bring all this marine enticement to corrupt your soul to corrupt your soul oh may God have mercy on us may God have mercy on us come on say God have mercy on us preserve my soul and keep me raptured and keep me ready Lord have mercy on me Lord have mercy on me preserve my soul and keep me raptured this is a cry that every child of God has to cry it has to be a desperation you see when I teach this is to bring you revelation because you cannot conquer what you don't confront and you cannot confront what you don't identify if you don't realize that there's an evil enticing if you don't realize that there's an evil enticing an enemy un enemigo que te captura muy delicadamente muy suavemente serás como Eva y hablarás con una serpiente y perderás tu reino si te despiertas en la mañana nadie le dijo Eva vas a hablar con una serpiente y al final de esa conversación tu mentalidad será contaminada no confiarás a Dios ya más empezarás a ver la orgullo de tu carne todo ese tiempo mientras Eva se sentó en ese jardín miles de árboles de frutos en ese jardín ella nunca pensó que este árbol en particular se ve bueno todo ese tiempo que ella se sentó en ese jardín Dios viniendo en el fresco del día a platicar con ellos fueron creados en la imagen de Dios y el diablo vino y le dijo come ese fruto y serás como Dios ya eran como Dios cuando comieron ese fruto se convirtieron como el diablo come este fruto Eva te hará sabia el reino marino la atrajo la atracción del reino marino te trae que tengas independencia de Dios de repente Eva ya no confió a Dios de repente Eva quería su propia sabiduría Eva era ya sabia estaba conectada a la fuerza viva de Dios el diablo vino y le dijo que serás más sabia que Dios Eva ya tenía toda la comida Eva ya tenía toda la comida que necesitaba y el diablo le dijo no esa esa el orgullo de la vida Eva conocía a Dios de repente Eva ya no confiaba a Dios cuando el reino marino empieza a susurrarte en el oído en tu cabeza quita tu mente de Dios de la agua viva y luego la mente de la gente no está conectada con Dios Eva quería independencia de Dios el mayor problema de la humanidad es independencia un niño de dos años estás caminando con ella en Walmart quieres tomar la mano para que no se caiga o nadie te la robe ella lo puede manejar tratan de estar nacido en ti está nacido en ti es parte de nuestra iniquidad hello parte de nuestra iniquidad parte de la manera que el diablo nos ha encargado nos ha dado un sentido de independencia de voluntad propia me recuerdo hace años cuando estábamos haciéndola en las oraciones del enemigo de mi llamado lo hice como por un mes tuve un encuentro con Dios y yo le estaba haciendo preguntas y él no estaba contestando una de las preguntas que le hice fue Señor ¿por qué los hijos de Israel te desobedecieron tanto? y él dijo libre albedrillo libre albedrillo ese es nuestro mayor problema Dios nos ha dado libre albedrillo nos ha dicho escoge este día vida o muerte bueno pero te da el derecho de escoger pero ¿qué escogemos? escogemos ser entregados si el diablo viene a ti y te dice fúmate este cigarro déjame mostrarte todo el panorama cuando empiezas con este cigarro para la edad de 50 es cáncer en los fumantes ¿lo harías? no si el diablo viene a ti y te dice esa muchacha bonita danzando enfrente a ti y te muestra esa mujer en el marino sacándole toda tu virtud y echándola al agua te correrías de ella ¿amén? si te muestra la primera vez que tratas la marihuana y te ves muerta a la edad de 34 años en las calles porque estaba droga y te dirías que Dios no te reprendo diablo el diablo no te muestra todo el panorama el diablo no puede crear nada donde él obtiene todas esas cosas con las que él trata donde él obtiene todas esas cosas con las que donde él recibe toda esta moda la canela el oro la plata la roba de los hijos de Dios hay destinos que están capturados que han sido robados para la hora que el diablo le da billones y las de los hijos ¿de dónde viene ese dinero? ¿de dónde viene esa fama? ¿de dónde viene esa unción? viene de ti y de mí gente que ha vivido la vida descuidada y ha permitido que el diablo le robe su destino el reino marino se especializa en robar vecinos manteniéndolos en el río como la Biblia dice en Naúm capítulo 2 y también en Apocalipsis 17 y luego se negocian con ellos con los mercaderos del mundo hay muchas personas que están con sus grandes hay gente que andan caminando con su cabezota no death es como porque soy un ministro de liberación porque hemos orado a cierto nivel puedo ver a la gente y ver a esta le han atrapado su alma en alguna parte puedes ver la jaula puedes ver la distracción puedes ver la distracción puedes ver la mente puedes ver la fragmentación de la mente y el alma puedes ver que quieres sentarte y orar pero algo dentro te dice no puedes enfocarte en el Señor esta aflicción está afectando a toda nuestra generación quieres orar y no puedes quieres preguntarle con Dios y no puedes la Biblia dice que no puedes adorar a dos dioses tú no puedes adorar a Dios y mamar cuando ya permite toda esa suciedad en tu alma no puedes conectar con Dios tú levantas la Biblia y la quieres leer te duermes ¿por qué? tu deseo no está allí puedes pasar todo el día y no puedes leer la Biblia no puedes orar la Biblia dice que Dios busque toda la tierra y en el corazón de todo nadie está abogado a Dios por el alma y entre todas partes todos somos afectados tú puedes estar parado en Walmart tratando de comprar algo y están tocando la canción de Taylor Swift se llama Willow eso es lo que oí toda la canción es acerca de witches se juntan en una coven y haciendo especies y están cantando encantamientos y mucha gente está danzando despiertan despiertan muchas gente están danzando y la música es el lenguaje del espíritu la Biblia habla de el diablo habla de acerca del diablo el diablo el diablo ok please whoever is snoring wake them up está troncando despiertan oh set the baby down Angie oh the baby ok that's ok let her sleep ok también déjenlo dormir her two-year-old baby she's atmosfera is always good give God praise but every night adults who sleep in the church but when you start preaching something deep like this the devil stands behind you and you're sleeping you're sleeping you're sleeping especially if you're dealing with what they are doing you feel this small amount in your spirit like so heavy oh in the name of Jesus I command every speaker come out to cross it right now and to get out of this salga of our soul is very crafty the enemy of our soul wants to capture what God has for us the enemy of our soul wants to take us to places where we're not going to be able to find our way back where we're not going to be able to find the way afuera to leave do you wonder when you ask to get deeper do you ask people are just not connected to God like that my brother do you just know what I'm talking about sometimes oh my God how are you how are you what is it what is it in your life that is making you not focus on the Lord is the enemy of our soul the devil wants to capture everything God had for us and carry it to their kingdom you see he uses music he uses television he uses television and now we have tiktok and facebook and twitter and whatsapp and beautiful videos online of every kind of thing and videos videos in line and all kinds of distractions distraction everything to stop us from focusing on the Lord to detenernos so that we don't focus on the Lord music is especially very very important in the work of the devil see the devil was the father of music he had pipes and timbres in him when he turned his body music into it when he turned this way music came out when he fell he was cast out of heaven but God never took any of his powers he is still the father of music he is still the one that is creating the corrupted demonic music and the church right now is so gullible you know Kanye West comes after saying I'm a Christian now Kanye West say I'm a Christian he says I'm a Christian people are like yeah and the people are like yeah and they put it in the pulpit to predicate two months later he is singing some vile music about it two months later he is singing some vile music about it imagine she's so gullible you hear Taylor Swift say she's a Christian and he is telling me and then the people are gullible and they are very sorry and then they they sing about witchcraft and they are singing and they are singing some vile music one of her songs is smoking Christianity and celebrating one of those perverted marriages and celebrating one of those perverted marriages we are not seeing the fruit of people somebody comes and says they're a pastor but they don't really believe the Bible like that alguien dice que es pastor y no cree en la Biblia y la gente está ¿qué está mal con la iglesia? ¿cómo la gente puede ser enjaulada tan fácilmente? en los tiempos que estamos los corazones de la gente se han enfriado a veces otro le digo Señor, ayúdame nuestra generación, mi corazón está frío quiero pasar más tiempo contigo pero mi corazón necesitas calentar mi corazón para que arda por ti en la generación que estamos tenemos que orar el diablo captura nuestras finanzas el reino marino quiere capturar para que nunca tengamos tiempo para Dios para que tengamos tiempo para sobrevivir estamos batallando para sobrevivir el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro ve al río agarra un pez ábrele la boca saca nuestro dinero monedas en un pez monedas en un pez eso está interesante ¿el pescado tenía dinero? ¿el pescado tenía dinero? ¿aló? no ¿el pescado comien dinero? ¿los peces comen dinero? ¿el hábitat natural del dinero es en la boca de un pez? ¿cómo llegó el dinero a la boca de un pez? Mateo 17 Mateo 17 verse 25 dice ¿qué piensas Simon ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió de los extraños y Jesús le dijo luego los hijos están exceptos sin embargo para no ofenderles ve al mar cast a un hook y échela en suelo y el primer pez que saques tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti el Señor Jesús el apóstol Pedro tenía que pagar los impuestos del templo necesitaban pagar sus cuentas muchos de nosotros estamos batallando a pagar las cuentas nuestro dinero está en el río en la boca del pez abre las puertas del río átalos sacalos la plata y el oro hallelujah destinos hayan cablados en el agua destinos que deberían estar calientes por Dios es hora que peleemos hallelujah el Señor dice que profetices a Faraón y el dragón que estaba en el agua el dragón en el río entiendes lo que te digo cuando el Señor envió Ezequiel 29 en Ezequiel 29 versículo 2 dice set your face against Pharaoh king of Egypt prophesy against them against all Egypt saying thus said the Lord God pon tu rostro contra Pharaoh rey de Egipto y profetiza contra él y contra todo Egipto y dice behold I am against thee así ha dicho que va el Señor y aquí estoy contra ti Pharaoh king of Egypt and the great dragon that lieth in the midst of his river which said my river is my own I have made it for myself but I will put a hook in your jaw I will cause the fish of the river to stick upon your scales I will bring thee out of the midst of the rivers and all the fish of thy river shall stick onto thee and you will throw him into the wilderness y te dejaré en el desierto we still see this theme of open the river es lo que te digo al abrir el río y ata al dragón en el río y ata a Nehub en el río y ata eso en el río y puedes sacar oro y la plata amén amén so esta entidad si lees en el río si lees en el río en el libro de I think this message might need a part I have not even scratched the surface of the earth there is still a whole lot hay mucho más Revelation 13 you see the Antichrist the beast in Revelation es marino es marino Revelation 13 Apocalipsis 13 it says I stood upon the sand of the sea in what? verse 13 chapter 13 verse 1 en el capítulo 13 I stood upon the sand of the sea me paré sobre la arena del mar and I saw a beast rise up out of the sea having seven heads and ten horns upon his the horns ten crowns and upon his head names of blasphemy that's the same scripture in Revelation 17 right? where did the beast rise out of? the sea at the end of the day the beast was like a leopard la bestia era como un parso los pies como de oso smacked like a lion boca como un león and the dragon gave him power y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad you see this beast described here esta bestia descrita aquí is sitting in front of the United Nations as we speak what are the powers that are going to kill one third of the world? ¿quienes son los poderes que matarán una tercera parte del mundo? van a ser cuatro ángeles debajo el río Éufrates marinos cuando el señor inundó ¿por qué este reino malvado? ¿qué son demonios? un school of thought say demons are disemembered spirits son espíritus sin cuerpo in the days when God destroyed the world in the days of Noah cuando Dios destruyó el mundo en los días de Noé el agua ahogó los cuerpos de esos neferinos ¿qué pasó a los espíritus? estaban en el agua es por eso que el agua está malvada están a cargo del mundo tú y yo somos 70% agua el reino marino tiene expresión en todo en la naturaleza you see ves el señor Jesús los discípulos estaban en la barca y vieron en la noche y vieron al señor Jesús y pensaron que era un fantasma él vino caminando en el agua caminando en el agua y la Biblia dice que el ha puesto todo bajo sus pies el señor Jesús caminó en el agua poniendo al rey marino bajo sus pies y el apóstol Pedro salió de la calle y caminó en el agua el apóstol Pedro representaba a nosotros la iglesia el apóstol Pedro caminó en el agua también poniendo al rey marino bajo sus pies así que nosotros también podemos poner al rey marino cuando el apóstol Pedro estaba caminando en el agua quitó sus ojos del señor Jesús por un segundo y empezó a hundirse de la única manera que tú prosperarás y vencerás y vencerás al rey marino al rey marino manteniendo tus ojos en Jesús manteniendo tus ojos quita tus ojos del señor por un minuto el rey marino el rey marino lo puedes vencer únicamente cuando estás en Cristo saliéndote de ella si no te sales de ella tú participarás en sus pecados y recibirás sus plagas la iglesia está en problemas ahorita porque no han salido de ella ¿entiendes lo que te digo? como te digo hay mucho que necesito acerca del rey marino aleluya aleluya pero el señor nos ha dado autoridad sobre el rey marino podemos caminar en el agua el rey marino dice woe a los habitantes de la tierra y del mar hay a los habitantes en el mar la biblia es muy clara acerca de eso hay muchos cristianos que entran en la primera vez lo están escuchando y dicen marinos hay leyendas muchas leyendas hablan de las sirenas saliendo del mar ¿hay alguien aquí que no ha oído la leyenda de la sirena? ves muchos marinos están en nuestros películas muchos de los marinos están en las películas hacen películas como Pocahontas de la sirena la sirenita cuando todavía no estaba salva mis hijos habían ido a Camerún y cuando regresan tenían como 4 años ¿qué hice? oh les preparé su cuarto ¿cuál era el tema? la sirenita ¿cuál era? ¿cual era? ¿cual era Barbie? ¿cual era Barbie o la sirenita? mi bebé está ahí mi bebé está ahí mi bebé está ahí mi bebé está ahí tenía barbies tenía barbies todas esas cosas demoníacas de Disney no sabía pero cuando salvé empecé a conocer pobres niños ¿cuál era Barbie no sabía mi bebé está ahí ¿cuál era Barbie? wearing nice cute animal el bebé está ahí tenía los pijámes de la sirenita no, eso es un demonio decía yo y ahora mismo a lot of us aún tenemos todo esto y nosotros todavía tenemos cosas demoníacas y se lo estamos poniendo a nuestros hijos Figurines de acción Spider-Man Superman Wonder Woman All of them Demonios No se pongan a sus hijos Y eso es parte de la contaminación Disney está lleno de brujería Sirenas, mermaids Familiares Raven La tumba La brujas La sirenica The talking squid Mickey Mouse Just everything Talking mouse and dog Breaking each other's head Y por qué te preguntas Que los niños están golpeando Todo esa cosa está programando a nuestros hijos Imagínate La mayoría de nosotros que somos adultos Crecimos en esa basura Y te preguntas por qué Dios no puede venir Por qué te sientas en inglés Y los ojos están porteados Tenemos que orar Aleluya You see The beautiful thing about salvation La cosa bella Certa de la salvación Es que Dios puede Pasar a todo Sigo de tu vida Y cambiar las cosas El día El día que te das cuenta Que el diablo La Biblia dice Que si el ladrón Se ha encontrado Se ha hallado Tiene que regresar Siete veces Tiene que regresar Siete veces Y creo que una de las cosas Que el Reino Marino Trata de tragar Es dinero Porque si te puede Mantener corriendo La Biblia dice En Job 20 He has swallowed Down riches ¿Qué? Y Él va a vomitar Los nueve Dios va a castarlo De su pie Y Él va a sacarlo De su pie De la poesía De las abas Y el viper Tone va a slay Versículo 16 Él no va a sacarlo De las abas De las abas De las brooks De las abas De las abas ¿Qué es esto? Marín Job 20 Sí Versículo 15 En Job 20 Versículo 15 Devoró riquezas Pero las vomitará De su vientre Las sacará Dios Versículo 16 Veneno de áspides Chupará Lo matará Lengua de víbora No verá Los arroyos Los ríos Los torrentes De miel Y de leche ¿Qué? He would not see The rivers He's still learning He said That which is Unlabor For he shall Restore And shall not Swallow it down Restituará El trabajo Conforme a los bienes Que tomó No lo tragará Ni gozará According to his Substance Shall restitution Be And he shall No rejoice Therein So if you see There's this theme About the river Swallowing up Bridges Swallowing up Destiny Swallowing up Our stuff Amen Swallowing up Everything that is ours And I'll make this last point And I'll make this last point And I'll make this last point Job 41 We talk about Leviatán Hablamos de Leviatán Leviatán is a marine serpent Leviatán es una serpiente marina He said Can you draw out Leviatán With a hook Sacarás tú A Leviatán Con anzuelo Listen The spirit of Leviatán Is something Every one of us Has to pray about Because it Aspen A Leviatán Es algo Que todos Tenemos que llorar Porque nos afecta A todos Can you draw out Leviatán With a hook Sacarás tú A Leviatán Con anzuelo And his tongue With a cord Which dial Let us down Can you put a hook In his nose Or borne his jaw Through the tongue Will he make supplications Unto thee Will he speak soft words Unto thee Verse 8 says this Lay your hand upon him You remember the battle And you do it no more Te acordarás De la batalla Y nunca más Volverás You see This spirit of Leviatán This spirit of Leviatán This thing Has affected Most people The marino Ha afectado La mayoría De la gente And If you go To that same Scripture And if you go To that same Scripture Verse 34 In el versículo 34 He says He behold All high things Menosprecia Toda cosa Alta He is the king Over all the children Of pride Es rey Sobre todos Los soberbios Marine kingdom Is in charge Está en cargo Pride De orgullo He is in charge Of what Es en cargo De que De orgullo And the bible Say God Resiste A lo orgulloso You see Why it is hard Sometimes For all of us For us To break through In the Lord Is that Leviathan That pride Say touch Leviathan You will remember The struggle And you will Never do it again That means Force at somebody With Leviathan Spirit You will remember The quarrel You will never try To get Correga Somebody That has Leviathan Corrige A alguien Que tiene Leviathan You will remember It will become A whole big issue About how could They talk to me How could They do And you will 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 The struggle And when Leviathan Is in the person Act just like A snake You see They were swinging Their head Like a snake The Bible says That You have a steep Neck Like a viper Who stands Right on the back Of your neck You know You could be Riding out Of your neck It will sit Right on your chest Like You can see When it rises On your chest You talk to little Children You will Like Oh Leviathan Is the king Over the children Of pride One of the best Ways you can Define The marine kingdom Is by crying For the Lord To kill you Is Llorale Al Señor Para que te mate Oh Kill What is Left of me Mata lo que Queda de me That only you Will be seen This is not Your problem It's all Of our Pastor Angelina Right now We're crying Every day For God To kill us That thing Will not rise Of us He rose up Inside Cain And Cain Was the first Person That murdered Someone And his whole Generation Was cursed My brothers And sisters Leviathan Marine Is the king Of the children Of pride I walked In the islands A lot Bahamas Texan Cercos Jamaica Jamaica I've been Everywhere Now Predicando One of the Greatest things That I had to Deal with Is pride And this Upla Like people Just Oh I mean It's so Crazy Am I lying You're from The islands Right People People's Emotions Are sitting Right here And they're Always They're always Trying to go On Like whatever And I get All into I don't even Because you'll Just do this To me That's for me God have mercy Pride The influence Is the influence Of the marines Come out Of how my people Leviathan Is the king Of the children Of the The biggest thing Is pride Is self-love How can you Put me You're just Talking to me You're putting Me Because you're up Me I'm down already When you're down You can't be Put down No te pueden Poner Abajo That is what I'm crying For God is helping Me And he's helping All of us Until you Kill Pride Hasta que Mates Orgullo Marino Always Find Expression In you Destinos Are Destruidos Because of Pride There are people That have flipped And lost A job That you spend Your whole life Regretting What you did People That have Relationships People That have Lost And lost Favor I know I have Been there Leviathan Is the king Of the children Of pride Marine kingdom Can steal From you Because you see That woman Says I am no Widow I sit A queen As long as You still Sit a queen Over your life The marine kingdom Will always find Expression Oh Somebody say God have mercy Come on Rise up On your feet Thank you Jesus 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 The word of God Says That we can come Bully To the throne To obtain mercy And help In the time of In the time of We can come Bully To God's throne And cast Ourself Before him And say Father help me I can't do this On myself Hallelujah You can come Bully To God's throne Through the blood Of Jesus And cry out To him And he can Help you Oh God Have mercy Have mercy On us To the Lord Come on Tell the Lord Lord Jesus Have mercy In the name Of Jesus Have mercy On me In the name Of Jesus Have mercy On me Lord Ten misericordia De mi Señor Your mercy Have mercy On me In the name Of Jesus Have mercy On me Lord In Jesus Name We pray Say Anything Inside of me Insisting God Come on And die In the name Of Jesus Anything Inside of me Resisting God Come on Come on In my life In my body In my soul Come on And die en el nombre de Jesús todo lo que resiste Dios todo lo que resiste Dios sale en el nombre de Jesús el chino de Jesús habla por mi en el nombre de Jesús el chino de Jesús habla por Dios el chino de Jesús Ahora, que la sangre abrime La sangre de Jesús La sangre de Jesús From sin and sorrow The blood of Jesus Sets me free The blood of Jesus The blood of Jesus Sets me free I want you to begin to tell the Lord, say, Father, in any way that I've opened the door to the Marine Kingdom, in the name of Jesus, and the Lord of Jesus, walk back into every second of my life. God of Jesus, God of Jesus, walk back into every second of my life, and the Lord of Jesus. God of Jesus, God of Jesus, walk back into every second of my life, and deliver me in the name of Jesus. I told you guys before, I said, when you come to church on Sunday, we're going to be here until, if you feel you have to leave, you can leave. Amen. But we have these marine prayers that we need to pray. It's back then, both in Spanish and English. It's 40 prayer points. We're going to shoot very, very fast. But I want us to pray these prayers. It's okay if you have to go to work or you have to do something. Amen. But I really do believe that. But I really do believe that. We need to do something. Hallelujah. Hallelujah. If you need to leave somewhere along the line, cover yourself in the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because we need to do something. Hallelujah. Hallelujah. It's rare. Power against marine witchcraft. We have some in English. Hallelujah. We're going to pray this prayer. We're going to pray it fast. And then we're going to record it. We're going to record it. And I want you to take this prayer and pray and deal with it. Hallelujah. This is important. This is destiny changing. Hallelujah. Hallelujah. Do you have enough copies? Do you have enough copies? Do you don't see the Spanish one? Yeah. Everybody got it? Hallelujah. Hallelujah. Let us pray because... Oremos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are we ready? We're ready. Amen. 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 The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. The blood of Jesus sets me free. Come and begin to talk to the Lord. Say, Father, in any way that I've opened the door to the Lord. The Lord has mercy. Have mercy. Have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. Any way over me. God, I've opened the door to the Lord and King. Father, have mercy on me. Have mercy on me, O God. Your mercy on me, everything on me. Praise to your faithfulness. Have mercy on me. en jesus and if you are listening to me and you have not made jesus christ a lot of your life you are listening online and i want you to pray lord jesus i believe you die on the cross lord jesus forgive me to my heart forgive me of all my sins cleanse me from all unrighteous lord jesus write my name in the book of life be my lord and my personal savior and jesus hallelujah the bible says in isaiah 27 in that day the lord with his so ungrateful and strong shall punish leviathan the piercing serpent even leviathan the crooked serpent and he shall slay the dragon that is in the sea hallelujah hallelujah 27 read it yes in that day the lord with his sword and strong sword punish leviathan and today is that day hallelujah come on today is the day that god is about to punish leviathan yes he punishes the powers in the sea the dragons in the sea amen okay read it en aquel día jehová castigará con su espada dura grande y fuerte a leviathan serpiente veloz y a leviathan serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar hallelujah hallelujah the bible says in nehum chapter 2 verse 6 that the gates of the river the gates of the river will be opened today hallelujah nehum chapter 2 verse 6 the gates of the river shall be opened and the palace shall be dissolved y el palacio será destruido today we will bind who's up and we'll leave highway in captivity bring her up we have mates hallelujah and then we will take spoils of gold and syrup y sacaremos todo nuestro oro is there anybody here ready for recovery yes you can't deal with this are you ready for recovery hallelujah if you are ready for recovery you can't deal with this power and capture them and bind them and lead them into captivity and get spoils of gold and spoils of silver and spoils of pleasant furniture hallelujah amen the word of God says so we're going to pray amen hallelujah we're going to make this confession see it turns here ezekiel 29 verse 1 to 3 in the 10th year in the 10th month in the 12th day of the month confess with me say the 10th year 10th year in the 10th month in the 12th day of the month the word of the Lord came out to me saying set your face against Pharaoh king of Egypt prophesy against him against all Egypt speak saying don't say the Lord calls behold I am against thee the king of America and every great dragon liars in the midst of the river which says my river is my own and I made it for myself hallelujah so we're going to pray that God himself who prophesied against this entity amen and of God Isaiah 27 saying in that day of the Lord in that day of the Lord with his sword and great strong sword shall punish Leviathan say today God will punish Leviathan the piercing serpent even Leviathan the crooked serpent and God will slay the dragon that lion in the sea say today 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 not a long day God punish Leviathan that lion in the sea in the name of Jesus John chapter 20 verse 15 say he has swallowed down riches he shall vomit them up again God will cast it out of their belly say today today many of my riches that have been served by the marit kingdom they will vomit it out God will cast it out of their belly God will cast it out of their belly say in the beginning God created man to subdue them and have dominion over the fish of the sea sobre el peso del mar sobre los pájaros del aire y sobre toda criatura que se mueve en la parte de la tierra el psalmista también lo confirma en psalm 8 que Dios me ha hecho para tener dominio sobre todo la obra de sus hombres que ha puesto todas sus cosas bajo sus pies todas las ovejas todas las ovejas todas las huellas las especies del campo las hojas del cielo las peces del mar y lo que pasa en las partes del mar Dios me ha dado dominio sobre los hombres los mandatos que todo hombre perdió por el diablo a través de la obediencia de Dios Dios me ha restaurado por Cristo I am a workmanship of God created in Christ as a priest and a king to reign here on earth in the name of Jesus Jesus Christ was made manifest that he might destroy all the works of the devil and when he was going he said greater works than he did shall I do therefore as I go into this prayer I hold in my hand the victory Jesus Christ purchased on the cross at Calvary when he made an open show of principalities and powers in the name of Jesus Jesus Christ walked on water and took dominion over the marine kingdom over the marine kingdom Apostle Peter walked on water more than what representing me the church so we have dominion over the marine kingdom who said I will keep my eyes on the Lord Jesus and I have dominion over the marine kingdom in the name of Jesus I take my position in Christ as one given authority and power to become a daughter of God you can be a son of God even John heir with Christ of the kingdom of God to execute judgment against any form of disobedience exhibited against the knowledge of God greater is he that is in me than any power on earth or in the sea in the name of Jesus I am born of God I have overcome the world with my faith in faith I hand over my battle to God in faith I come against evil strongholds in the marine kingdom in faith I pollute your water with the blood of Jesus in faith I overturn the queen and throne against me in faith I trampled upon serpents and scorpions of the marine kingdom in the name of Jesus in faith I spoil her palace I set her captives free and I bind her in the name of Jesus there shall be no reinforcement or evil reunion but this power against me against my destiny in the name of Jesus I seal my confession with the blood of Jesus I suffer myself with the blood of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus are you ready to fight? say any power, any witchcraft practice under any water against my life receive the judgment of fire in the name of Jesus any witchcraft practice under any water against my life receive the judgment of fire course come on anti-gib practice under any water Gracias por ver el video Esta no es la oración para que ustedes oren El diablo no oye las lenguas Tú oras en lenguas para Poder Para rezar al diablo En inglés En español Pero tú lo haces En tu voz humana El poder de la vida y la muerte Está en tu lengua Si estamos orando y no lo decretan Solo la oración que decretas Si tú lo crees y lo decretas Shifts will happen in your life Alleluia Say, every evil altar Under any water Under any water Or come which evil is done against me Rock by fire in the name of Jesus Any evil altar Under any water Which evil is done against me Against my life My business My fish My children My fire My fire In the name of Jesus Any evil altar Under any water Any evil is done against my life Against my God Against my children Against my children Against my ministry Rock by fire Rock by fire Rock by fire Rock by fire You see Orcas Are places where Are lugares Donde Las entidades Se reúnen con sus Partes físicas Toda esta maldad no estaría Pasando en nuestro mundo Si seres humanos No se fueran a alincar Con agentes Esos humanos Que se van a alincar Con el diablo A altares de maldad Y le dan autoridad Al diablo Para que nos moleste Cuando tú y yo Nos empezamos A alincar con Dios Le damos autoridad Para que destruya Esos altares De maldad El sacerdote Que prevalezca Regirá la tierra Si los hijos de Dios Se ponen locos Con fuego Y destruyen Esos altares Dios regirá la tierra Si vamos a ir viviendo Y practicando Nuestra cristianidad Civilizada Practicando Nuestra cristianidad Civilizada Y decidimos Que vamos a dejar Al diablo ahí Tranquilo Los hijos del diablo Regirán la tierra La razón por la cual Está tan mal En nuestro tiempo Es porque los hijos de Dios Se han rehusado A juzgar al diablo Dios no hará nada Hasta que hablemos Así que hoy Hermanos y hermanas Use your voice Usa tu voz Be a judgment On the kingdom Of God So when you pray Pray for you Pray for you Just release fire All over the place Por todos lados Aleluya 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 Say every priest Cada sacerdote Ministring at an evil altar Against me Contra me Inside the water Dentro de cualquiera Come and die Die y mueve In the name of Jesus Every priest Ministring at an evil altar Inside the water Call and die 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 Every priest Ministring against me Against my children Against my father Against my destiny Inside the water Call and die 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 In the name of Jesus Call and die 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 In the name of Jesus In Jesus name we pray Any power under the river Under the sea Remote controlling my life Destroy by fire I'll shake myself from you In the name of Jesus I'm not controlling my life I'm not controlling my life I'm not controlling my destiny In the name of Jesus I may destroy I shake myself I shake myself Any power under the water Any who south under the water I'm not controlling my life My calling My destiny My children I'm not controlling my life My ministry I'm not controlling the church They destroy my fire I shake myself I shake myself I shake myself I shake myself From you I shake myself From you In the name of Jesus In Jesus name we pray Jesus Any evil monitoring mirror Any evil monitoring mirror Ever use against me Under any water Crushed with the devil With pieces In the name of Jesus Crushed with the devil Adjetos de nuevo, cada marcado de la hija Físicamente se higiene a mi marco La Hijo, el Espíritu, el Espíritu La Cálida y el Espíritu Mi nombre de Cristo Escucha, esta oración es muy importante para aquellos que están solteros ¿Cómo puede ser el agua que no quiere casar en los gatos? Porque hay poderes que no quieren casar en el agua ¿Cómo causó confusión en los matrimonios? A todos los agentes de marina de marina se ataca a mi marina se ataca a la marina para cruzar y perichar en el nombre de Dios se ataca a la marina de la iglesia se ataca a la marina de la iglesia y a la marina de la iglesia y a la marina de los fríos se ataca a la marina de la iglesia ea la marina de la iglesia se ataca a la marina de la iglesia en el nombre de los porque una de las cosas que el reino marino captura es finanzas se ha tragado ríos Dios dice que va a formar su ven hallelujah dice abrir los puertos del río bide los ar lea a la cárcel y saca el puro hallelujah la biblia dice go to the river catch a fish open its mouth bring up money that means a lot of people's finances are very important they are going to get it out today hallelujah 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 so I want you to pray that prayer say every agent of marine witchcraft ask site to attack my finances through peace honor and perish in the name of all in Jesus name amen say I'll file a counter report in heaven against any marine witchcraft in the name of Jesus I'll file a counter report in heaven against what I said in Apocalipsis 2 amen en jesus name we pray you have to find a counter report in the heavens because you see what it says in Revelation chapter 12 verse 10 that the devil is the accuser of the brethren he stands for God day and night accusing you saying you cannot prosper saying you cannot make your parents oh your father did this your father did this oh you did that so you cannot prosper we fight a counter report through the blood of jesus but we overcome him by the blood of the lamb and the water hallelujah so i want you to pray pull down every struggle of bewitchment pull down enchantment jinx divination pushing against me in the name of jesus pull down every struggle of bewitchment every struggle of enchantment every jinx every divination pushing against me by the man in witchcraft in the name of jesus i pull it down i pull it down i pull it down where deliberations where deliberations and decisions have been fashioned against me in the name of jesus you may the thunderbord of god locate and destroy every man in witchcraft where deliberations and decisions have been fashioned against me in the name of jesus i can't turn that blood of god and destroy every man in court that is holy that is holy against me that is holy that is holy Any water spirit From my village From my place of birth From my environment Practicing witchcraft against me and my family Be amputated by the word of God In the name of Jesus Any water spirit From my village From my place of birth From my environment Gracias por ver el video 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 La brokería marina es muy buena trayendo a sus agentes para que se acuesten con el pueblo de Dios y les roban sus virtudes sus destinos les roban sus finanzas amén hay muchas gente que están muy bien y tienen una relación con alguien un hombre joven y una mujer muy bonita y todo en su vida se drena hallelujah so we're gonna pray a lot of us in the past has brought pollution into our lives so I want you to pray every sexual pollution from man in spirit prosper in my arms be flushed out by the blood from man in spirit in my body be flushed out every sexual pollution from from man in power be flushed out be flushed out every sexual pollution in of my body from my could of my blood de flushed out my blood in Jesus we flushed out every sexual pollution from man in spirit from of my body in of Jesus be flushed out every sexual pollution from my body my soul and myself my blood my spirit ¿Sabes? Estos poderes marinos están en charge de esta sexy, demoníaca, perversa fashión. Este es el poder marino que está en charge de whoredom. El poder marino que está sentado en muchas aguas es por el reino marino. Es el reino marino que empuja a la gente. Es el reino marino que causa que la gente tenga fornicación y imperfección sexual. La Biblia dice que los habitantes de la tierra se han tomado de sus fornicaciones. ¿Lo entiendes? Y la mujer fue arraigada en purples, color, color, de edad, con oro, precioso, stones, y perros, y teniendo en su mano una copa llena de la abominación y la filtridad de la fornicación. Revelación 17, verso 4. La mujer estaba arraigada en purples, color, de plata, con oro, con oro, con esta fiesta, con la moda. Todas estas típicas, tuve, todas estas locas, todas estas cosas locas que la gente engancha. Todas las cosas locas que la gente engancha, que la gente engancha, que la gente engancha, es de ese poder. Su cupa llena de abominación y de la filtridad de su fornicación. y el cálice de oro lleno de la abominación y de la menticia de su infección y estaba corrompida por la sangre de los santos y la sangre de los santos así que quiero que todos os vayamos que todas las polluciones sexuales para que el marino sea desplazado de mi voz en el nombre de Jesús mi voz me podéis repetir mi voz Give it to me under any water. I will reject and cancel it to the Lord of Jesus. Give it to me under any water. Hello. Maybe they have given you a name called poverty. Failure. Maybe this one will not succeed. Maybe this one is not smart. Say every evil name given to me under any water. I will reject and cancel it to the Lord of Jesus. I will reject and cancel every evil name. Give it to me under any water. I will reject and cancel it to the Lord of Jesus. Say every image constructed under any water to the Lord of Jesus. Toda imagen construida bajo cualquier agua para manipularme Brought by fire será asada al fuego en nombre de Dios Cada imagen construida bajo cualquier agua para manipularme Brought by fire será asada al fuego Brought by fire en images Every image construida bajo cualquier agua para manipularme y 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Lord arise! Conten with those that are contending with me Conten with mighty powers Conten with powers that are contending with me The Word of God says That he will contend with those that are contending with us He will save our children He will save the children of this children ¡Aleluya! ¡Say, oh God, I rise! Conten with those that are contending with us Conten with those that are contending with the church Say, oh, my children, say, oh, my children Conten with those that are contending with us Say, oh, our children, say, oh, our generation They live on Jesus And Jesus I was so 페yachen Every träismarck of water spirits No la mata de scheidro de hawa Shaken out of my life In the name of knee Duncan Every träismarck of water spirits No la mata de scheidro de hawa Shaken out ... Shaken outgeme Come on, begin to shake your head Every träismarck of water sfER ask He's shaken out of my head They're shaken out of my digamos They're shut out of my mises My image, myä의 voice Every träismarck of water spirits ¿Qué es lo que estamos haciendo? Escucha mis santos Cuando oras estas oraciones Dios en su infinita misericordia A veces te abre los ojos Y tendrás sueños de los marinos Te verás caminando en agua O jugando con peces O te ahogas O ves que agua te inunda Dios te mostrará Que estás liñando con un Espíritu Aleluya Dios, por eso es que Oras para que Dios crezca tu memoria Dios te mostrará tu dinero dentro del agua Una de las razones Por eso es que Estaba recogiendo dinero dentro del agua Dios me había dado 40 millones de dólares Y era el dinero de mi ministerio Pero alguien se lo había quitado Y solo me daba 5 mil dólares Tuve esa revelación hace 12 años casi Cuando oré que cada poder que había robado mi dinero Le cortó esa mano Y empecé a ver la restauración de ese dinero Aleluya Dios en su infinita misericordia Que Dios te abran los ojos Que Dios te abra los ojos Que Dios te abra los ojos May He bring to your remembrance Every scripture trap That you're in In Jesus May He show what the devil has stolen In the name of Jesus And give you the strength To fight and recover In the name of Jesus Aleluya Aleluya Let the careful siege of the enemy be dismantled in the name of Jesus Let the careful siege of the enemy in my life my debt my finances be dismantled let the careful siege of the enemy in my life I'm calling to dismantle let the siege of the enemy over my family over my business over this territory let the siege of the enemy over the body of Christ be dismantled let the siege of the enemy be dismantled in Jesus name we pray let the blood of Jesus erase every evil record question against him in the name of Jesus blood of Jesus erase every evil record erase every accusation or question against my life and gestion by the marine kingdom blood of Jesus erase every evil record question against my life and gestion and Jesus name we pray say I have rest every river in my place of birth by the blood of Jesus I have rest every river in this environment I have rest every river with the blood of Jesus I have улиce every river I pollute every river with the blood of Jesus I pollute every river every river every river every word of Wat y 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 en jesus hallelujah say i refuse i reject ancestral water companies in the name of jesus say i refuse i reject ancestral water companies i reject you i reject i reject every ancestral water company every coming out of my father's side every coming out of my mother's side i reject you i refuse you i pray every ancestral water company i reject you i refuse you i pray in the name of jesus in jesus name we pray say i bring the blood of jesus i bring the blood of jesus i bring the blood of jesus against any power in the marine working against me in the name of jesus i bring the jump and the fire i bring the blood of jesus against any power in the water you call in my name in the name of jesus i bring the blood of jesus i bring the blood of jesus against any water you call in my children you call in my destiny you call in upon your back calling my queen and children i bring the blood of jesus i bring the blood of jesus i silence every power in the water calling our destiny i pray the blood of jesus against you i silence you in the name of jesus then jesus may be then i anchor the head of water spirits harassing my life to divine judgment i anchor the head of water spirits i anchor the head to divine judgment i anchor the head of water spirits i anchor the head of who's that to divine judgment i anchor the head of the fire to divine judgment for the woman's grave i anchor the head of water spirits to divine judgment i anchor your head i anchor your head to divine judgment water spirits i anchor your head to divine judgment the water has swallowed my tongue i anchor your head to divine judgment en la iglesia y y y y y Troubling my life I put a sword in your heart And I warn you now The Bible says you will pierce la vayaca And you say you will pierce la vayaca Troubling my life I put a sword in your heart I will do your vayaca You're troubling my life You're troubling my truth You're troubling my destiny You're troubling my calling I put a sword, I put a sword, I put a sword A sword of fire I will do your vayaca Troubling my ministry Troubling my children, my special children Troubling the body of fire I put a sword, I put a sword in your heart I will do your vayaca Troubling my life Troubling my life Troubling my death I put a sword in your life You're troubling my truth And Jesus is in your heart Hallelujah The Bible says that God will put your foot in your chest Amen Say I put a hook in your jaw For the gancho of the mandibula Hey, open your jaw Hey The Bible says that Is this some sense? Escuche my sound voice The Lord Jesus told Peter Go to the sea Catch a fish Open once Open the jaw Take handle on Hallelujah He said he will put a hook On the jaw of the vayaca That will put a gancho in the mandibula The dragon that is in the water He shall form his death in the mandibula Say I put a hook on your jaw I put a hook on your jaw Of every power in the water Every fish in the water And I see my life My children My children I put a hook on your jaw I put a hook on your jaw I take out my blessing I put a hook on your jaw I put a hook on your jaw I put a hook on your jaw I put you out of the water I cast you to the wilderness I put you out I put you out I put out of the vayaca I put out your power I put them out I put out every power I put you against me in the water And I see my life My destiny My ministry My finances My children My treasure children I put you out I put you out I cast you to the people I cast you to the wilderness You see when God judges Leviatán They hook them out of the water And send them to the wilderness That's what the word of God says They are lit Hussar into captivity With her servants Bring them out of the river Because you see those powers Can't survive out of the water Hallelujah So you hook them out And you cast them To do all that That is the judgment of Leviatán And we're going to pray Say any serpent Program into my body Program into my destiny Program into my soul Come out my fire Come out my fire Every Leviatán Every serpent Program into my body Into my soul Into my spirit Into my destiny Into the body of Christ Come out Come out Come out Come out Come out Come out my fire 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 In the name of Jesus Every Leviatán Every supper Program into our lives Come out Come out You broke down From my body Shabbat Come out my fire My fire Every supper Every Leviatán Program into our lives Into our destiny Come out In the name of Jesus In Jesus ¿Qué es lo que se llama? El Che ¡Suscríbete! 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 The Bible says in Job 20 verse 15 that he has swallowed down riches God who has cast it out that he shall vomit them up again God who cast them out of their belly hallelujah verse 17 he shall not see the rivers and the floods hallelujah so I want us to pray say every power from the water that has swallowed up my riches vomita 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 En el nombre de Dios 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 Mis hermanos y hermanas Si oras esta oración seriamente Tu verás recobro en lo físico Él dice que ha tragado riquezas Muchos de nosotros estamos batallando Para pagar las cuentas El Señor Jesús Y dice, oh, este es el libro de Job Es el viejo testamento El Señor Jesús le dijo a Pedro Ve al mar Cacha un pez Abre la boca Y sacale el dinero Muchos de nosotros estamos tratando de pagar las cuentas Más te vale que veas Vayas al reino marino Le abres la ventíbula Y saca tu dinero La Biblia dice en Nahum 2 Que los portones del río serán abiertos Los palacios serán desueltos Musab será llevada a cautividad Y que harás? Sacarás todos tus cosas De oro Y de plata ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Si oras esta oración seriamente You will recover the things the marina Recobrarás todas las cosas que los hablos tragaron Hallelujah Hallelujah So do you hear? Oye So we are going to pray Say I stormed the marine kingdom I stormed the marine kingdom I cut a leviathan I open his mouth I want to work I take out my money I take out my 젓gy I take out my pleasure I stormed the marine kingdom I wind up I rip out I rip the fish I slay the bay I cut you by I take out my money I take out the gold I take out the silver I take it out I stormed the marine kingdom I find who's out I find who's out ¡Gracias! 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 Recuerdes que te recomendare madeér padres del Espíritu grande la oración del marido en el nombre del marido en el nombre del marido esa oración puedes orar la oración del marido por 30 minutos en ese punto de oración entonces no es algo para que te pongas y te pongas para que te pongas con los puntos de oración también vamos a poner los puntos de oración también vamos a poner los puntos de oración en YouTube y en todo y puedes buscar los дисpos de oración para estoy co precio para ver el guardián porque soy Patrol en judíos la oración del marido en tu bodies sonidatos en tu execution viciar en el stampe viciar viciar de sino viciar 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 de này e Dimensyria de it连栽idad ¡Viva Fitos! ¡Viva Fitos! ¡Viva Fitos! ¡Viva Fitos! ¡Viva Fitos! Madre daslo ¡Viva Junta! In Jesus name we pray y yo le pregunto que cualquier poder, cualquier persona que quiera venir contra nosotros por la bendición de la bendición le pregunto a recibir el Señor y a recibir el Señor y a recibir el Señor en el nombre de Dios yo le pregunto a recibir la bendición y la fuerza para tomar esta bendición y seguir pregunto a recibir el Señor de los milagrosos yo le pregunto a recibir el Señor de los milagrosos yo le pregunto a recibir el Señor de los milagrosos ¡Gracias! 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 I think we are the only church that stays in church all Sunday. Hallelujah. But some of this stuff is important. I admonish you. Take this prayer. Praise you. Every day. The message is online. Listen to the whole message. No way the prayer starts. Every day I pray that prayer. I'm telling you. The devil will hate you when you start praying seriously. But I can bet you are going to have recovery. In Jesus name. Hallelujah. We give God praise. Hallelujah. Our next program is Offering Time. Well, listen. Jesus. Yeah, me I love Offering Time. The Bible says it's more blessed to give than to receive. One of the biggest keys to prosperity Is giving. Is giving. Is giving. Sometimes when you storm the kingdom of darkness and you take your money out. A veces when you storm the kingdom of darkness and you take your money out. You need to give to activate it. You need to give to activate it. And then the giving you give here we use it to help people. But let me give you a warning. Don't say anything the devil can use against you. Don't say anything the devil can use against you. If somebody were to come and ask you for money. Don't say you're broken. Don't say you're broken. Don't say you're suffering. Don't use your mouth. Don't use your mouth. Don't use your mouth. to negate the prayers you have heard. When you storm the kingdom of triggers and collect your money. The devil will send somebody to come and ask you for money. And if you tell them you're broken. Y si le dices que estás en quiebra Que no tienes dinero Mejor diles El dinero viene Si te dicen dame 20 dólares Te digo que algo Cuando me lleguen los 20 dólares que ya vienen Habla vida Sobre tus finanzas Sobre tu destino Habla vida Amén Trae tus ofrendas, tus diezmos Trae los diezmos y las ofrendas Y en línea Puedes usar Zell Okasha 318 792 5972 Puedes usar 318 792 5972 Para aquellos que quieren dar cuenta de crédito Cuando termines podemos pasar tu tarjeta Aleluya Aleluya Y bendigo al Señor Que lo que han dado Te regresará Buena medida Presionado Sacudido Y rebosando En el nombre de Jesús Si quieres dar con Zell Si quieres dar con Zell Usa el número de teléfono 318 792 792 5959 5972 Es más bendecido darte Que recibir Mis hermanos y hermanas Ponte en el hábito De traer algo a la casa del Señor Amén Amén Y bendecimos la ofrenda En el nombre de Jesús Aleluya Que Dios lo multiplicará En el nombre de Jesús Vamos pongámonos de pie Y compartamos la gracia La gracia de nuestro Cristo Con el amor de Dios El amor de Dios Y el fuerte compañerismo Del Espíritu Santo Descanse y dite en nosotros Ahora y para siempre Seguramente Ciertamente El bien Nos seguirá Todos los días Con nuestra vida Y moraremos En la casa del Señor Para siempre Amén Aleluya Aleluya Oh There's food in the pantry Oh También Hay comida en el food pantry En el food pantry En el food pantry Si necesitas pasa por la alacena There's food in the pantry People that need food Hay comida en el food pantry And then We have deliverance Coming up in two weeks También tenemos Programa de liberación En dos semanas Three days Drive past Deliverance